¡Hola! ¿Qué pasó Cris Pines de YouTube? Estamos aquí en otro vídeo y pues bueno Yo soy Tony Dark y pues les doy la bienvenida aquí al canal Y vamos a, pues simplemente a calar un poquito nuestro Evo Ninmau Para que quede aquí en el vídeo, así en vídeo grabado Pues que ya lo tenemos, este vato de 6 estrellas Tengo entendido que este personaje no es muy bueno Y no sé si lo iban a mejorar o lo mejoraron, pero como que no queda así tan chido Aunque bueno, para defensa sí es un poquito un dolor de cabeza y pues Más para los personajes que hacen puros críticos Es decir, pues no le pueden pegar tan fácil cuando son críticos los ataques Ah, miren Y pues no tengo ni la más remota idea de cómo utilizarlo Pero pues bueno, ya lo tenemos aquí al vato, pues vamos a ver qué hace Hace rato calamos a la mole y pues hizo algunos golpes que se veían algo fuertes Porque pues bueno, mis ataques ahorita son de 1000 y mi personaje de 6 estrellas Entonces quizás el otro dio golpes normales de 2000, 3000 Entonces al parecer está un poquito mejor la mole a como tenía pensado Pero bueno, aquí estamos haciendo el gameplay de Ebony Maw Miren, ah, no me pega, no me atine este batillo Estoy causando dolor con golpe fuerte No, pero roba poderes Y pues bueno, allá está mi heredero renegando un poquito Porque pues es renegón el batillo en realidad Pero pues bueno, vamos, pues no sé, es que en realidad no escucho mucho afuera Porque Ah, Dios mío Sí, a veces la gente tiene hijos y pues Se olvidan un poquito de dormir Un poquito de la paz mental De estar un rato sin ruido Porque pues bueno, son muy platicadores los morritos Pero pues bueno Así los queremos a los morros Bueno, chavos Es que la verdad no le escucho mucho a mi heredero Porque traigo audífonos Creo que si están un poco fuerte Porque pues es la nueva modalidad que estamos haciendo Para grabar nuestros gameplays Para que tengan un poquito mejor de audio Pero pues bueno Vamos a llegar a 80 Para detener Y vamos a hacerle un ataque 3 Para ver qué hace Porque la verdad sí me estresé un poquito Porque no sé qué tanto me está diciendo Pero estoy aquí en plan la grabación No Respetación, por favor, chavos Respetación Pero bueno, aquí está nuestro Vamos a hacer ataque 3 A ver qué hace Con nuestro calamardo Ebony Maw Mira esta vato Ya vuela, ya vuela Dijo que ¿Qué dice? Acopio de poder Bueno, chavos Espero les haya gustado el video Y pues aquí Pues simplemente presumiendo Nuestro Ebony Maw De nivel De 6 estrellas Hasta la próxima Y cuídense Y bye Vamos a dejar aquí Así Porque Ni modo que ya qué Que perdamos Si somos bien poderosos Miren Ay Ni nos Ni nos Ni nos Fetina bien Bueno, ya nos aturdió el vato Pero bueno Ah, sí Ya casi Ya casi Ya casi nos vence Ya casi Sí, sí Dale, dale, dale Con todo Con todo Pues resiste Resiste algo Los buenos madrazos Hasta parece que los subieron A una combi Pero pues bueno Bueno, nos vemos Hasta la próxima Chavos Cuídense Y bye